Eso de somos justicia y paz es fácil decirlo. Luego conseguir que en nuestra vida cada uno de nosotros represente una llamada a la justicia y a la paz, eso ya es más complicado de conseguir. Y mi vida, al menos en los últimos años, lo que fue mi experiencia como obispo en Marruecos, mi experiencia, mi vida, el mundo que me encontré, está muy en relación con los emigrantes, con los emigrantes pobres, con los emigrantes clandestinos o sin papeles. Ese mundo, desde que lo conocí hasta hoy, no ha hecho más que acrecentar sus problemas. O si quieres, ver aumentar cada día las dificultades que los demás les ponemos a esta gente pobre para que puedan encontrar un camino, su camino, hacia el futuro. Un camino al que, por otra parte, tienen el derecho de buscar. Hemos aumentado sistemáticamente las dificultades. Y lo hemos hecho con sabiduría diabólica, creo yo. ¿Por qué? Porque utilizamos contra los pobres los medios que normalmente tendríamos que utilizar a su favor. Estos medios fundamentales son la política y la información. Fundamentalmente la política y la información. Y tanto en el sector de la política como en el ámbito de la información, lo que se hace sistemáticamente es o ignorar la presencia del emigrante pobre o incluso criminalizarla, haciéndolo aparecer ante la sociedad como una amenaza para nuestro bienestar. Las consecuencias de este tipo de política y de información, pues las vemos. La sociedad no toma conciencia de la tragedia de los emigrantes. ¿Y de qué toma conciencia? De cosas que pueden representar problemas, ser problemas, pero que en el fondo no son una tragedia. Supongamos, la palma de estos días no es Haití, la palma no es Siria, la palma no es Guinea-Conakry, la palma no es Mali, la palma no es una región abandonada a su suerte. Y sin embargo estamos haciendo muchos programas en torno a la palma y olvidamos que en esta misma semana en las playas de Almería el mar estaba devolviendo cadáveres. Ya no sé cuántos han sido, pero cuando yo perdí la cuenta iban ocho, entre los cuales una mujer y un niño. Quiere decir que mientras en la sociedad no tomemos conciencia de que nos estamos haciendo trampa en este juego, de que estamos ignorando las verdaderas tragedias y estamos prestando atención a cosas que pertenecen a la normalidad de nuestra vida, el resolverlas como es cuando un volcán se lleva por delante, pues los saberes y de alguna manera las pertenencias todas de unas personas. Esta sociedad tiene recursos para hacer frente a eso. Los pobres no podemos dejarlos abandonados a su suerte.